Muy buenas a todos gente, soy Genemarsig y hoy este video, bueno este video está más pensado para la gente nueva del Team Fortress y que quiera aprender sobre la manconomía y el scam. Este video lo dividiré en 4 puntos, que será la moneda del juego, que comprar el manco store, las páginas del trade y el legendario scam. Sin más les dejo con el video. Para empezar vamos a decir cuáles son las monedas del juego, o mejor dicho las monedas para poder tradear, digámoslo así. Son la chatarra, el metal reciclado y el metal refinado, y la llave de manco. Las chatarras se obtienen mezclando dos armas de la misma clase, el reciclado con 3 chatarras y el refinado con 3 reciclados. Las llaves de manco se compran en la manco store. Esto es bueno porque vamos a pasar al siguiente punto, de que comprar en la manco store. Entonces lo único que debes comprar en la tienda manco solo son dos cosas, los tickets de man vs machine y las llaves de manco. En ambos casos puedes venderlas, o en el caso de los tickets de man vs machine puedes utilizarlos para jugar este modo y así obtener ganancias superiores. Pero lo que no recomiendo para nada es comprar los customes. Méticos porque básicamente la tienda está diseñada para que termines perdiendo. Y aquí voy a poner un ejemplo con mi loadout del spy. Que es el dashing hashashing y la bruiser bandana. Bueno, sin contarla para el visto. Según las páginas del trade aproximadamente mis ítens son en el valor de una case. Que el manco store la bandana sobrepasa el precio de una case. Por lo que es recomendable adquirir cosméticos u otras armas en páginas del trade. ¿Qué son estas páginas? Pues estas páginas se utilizan para conseguir ítens del juego en un precio razonable. Las páginas más utilizadas son backpack.tf, scrap.tf y la que yo recomiendo que este importe es map que es muy fácil de usar y es una de las pocas páginas que te permite el overpay. O sea, pagar con los ítems que tengas y no necesariamente con las monedas del juego. No también puedes tradear con personas, pero tener cuidado de que en las personas te puedan aplicar el legendario scam. El scam es básicamente un trade en el cual una persona sale perdiendo, ya que esta persona recibirá un valor menor al que está ofreciendo por el ítem. La mejor forma para saber si te estás cambiando o no es ir a backpack y revisar el precio de cada uno de los ítems. Así sabrás si estarás ganando o perdiendo. Una cosa que no hay que hacer es confundir el scam con el profit, ya que el profit es una ganancia de, por decirlo de alguna forma, un refinado. Una ganancia pequeña, mientras que el scam es considerado un robo. La mejor forma para evitar cualquier tipo de scams, revisar el perfil de esa persona y si es que lo tienen privado algo estará ocultando. O la mejor forma es tradear con personas de confianza, ya que estas no te podrán derrogar en la mayoría de los casos. Y con eso terminamos el video que es básicamente una pequeña guía a lo que es el scam y la manconomía. Espero que les haya sido de mucha ayuda y yo soy Jeremarse y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.